¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior, aunque desde el capítulo pasado me fui a explorar acá la zona y estuve agarrando algunos cofres que me dieron materiales para poder subir de nivel un poquito más mis espadas del caos y mi hacha de Leviathan. Así que me siento un poco más preparado, pero aún así, chequen que de paso rumbo a la cima de la montaña, aquí mismo está esta misión que es la del alquimista, sin mal no recuerdo, que es la misión que nos encargó Brock. Alguna recompensa muy buena debe tener esa misión, así que si nos la encontramos de paso mientras subimos a la montaña, veo que me puedo desviar hacia allí, vamos a conseguir lo que quiere Brock y nos vamos a la misión de Jottenheim a subir, a ver qué es lo que sucede. De todos modos a Brock nos lo vamos a topar en Jottenheim, estoy seguro de eso, eso ni siquiera dudarlo. Pero por lo pronto tenemos que abrir esta puerta, como siempre les recuerdo que si les gusta la serie de God of War y quieres que salga rápido el siguiente capítulo, deja todo el apoyo que puedas en la parte de abajo, con tu like y tu comentario, y si juntamos mucho apoyo... Niño presumido, ya quiere estarle gritando a todos que es un dios, yo no te enseñé eso niño, perdóname pero yo no te enseñé esto. Te lo dije, deberíamos volver con un código. Ah, todavía no lo tienes, según yo ya lo habíamos encontrado, pero pues bueno, el niño se pone sus moños. Bueno, como les decía, si quieres que salga rápido el siguiente capítulo de God of War, deja tu apoyo en la parte de abajo, y si conseguimos mucho ya saben que sale más rápido el nuevo episodio. Estas rocas se podrán romper, lo dudo, ¿eh? ¿Tenemos que seguir la ruta como yendo a la casa de la... de la bruja, tal vez? A ver, voy a seguir esa ruta. ¿Por qué debemos ocultar lo que somos? Los secretos son cosa de Odín. ¿Nosotros no deberíamos ser abiertos, como Tyr? Tyr también guarda secretos, y por buenas razones. Para proteger a su gente, es más sabio ser discreto. Eso no significa que debas mentirle a tus amigos o a tu familia. Estoy seguro de que Sindri entendería y haría lo mismo, muchacho. Pierde cuidado. O sea, ¿entendería qué? ¿Que no le digamos que somos dioses? Al final yo creo que ni le importa. ¿Tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. Oh, ¿y si llegamos a Jottenheim y... allá tampoco hay gigantes? Para nosotros no importa. Cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta. No se vayan. En un momento estoy con ustedes. Padre, ¿puedo decirle? No. ¿Decirme qué? ¿Acaso chupaste esa cosa? Ay, no. Voy a vomitar. En serio, voy a vomitar. No es nada. Asunto familiar. Yo puedo contarles un par de cosas de asuntos familiares. Ah, ya lo sé. Tu hermano es mucho menos que tú. Y su trabajo es basura. Ah, todo eso es cierto. ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa. Una y otra vez. O resuelven las cosas o... ¡Cállense! Entiendo. ¡Sí! Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas. Bien. Eso doy. Echémosle un vistazo. Problemitas de personitas. Ese niño se le está subiendo lo de Dios, ¿no? Se le está subiendo a la cabeza muy rápido. ¿Qué pasa, niño? No quiero niños ratas, ¿eh? ¿Qué le estará pasando? No sé. ¿Por qué el cielo se puso así de pronto? ¿Será porque nos estamos acercando, tal vez? Aquí con Sindri no tengo nada que hacer. Igual lo único que le podríamos contar es que... Fafnir se convirtió en dragón. Eso sería algo interesante que tal vez... A Sindri le llame la... ¡Oh! Tienen enemigos pesados, ¿eh? Vienen enemigos... Enemigos pesados, niño. Vas, vas, vas. Eso. ¡Oh! Y otra pesadilla, ¿de veras? Justo ahí. Ok, vamos a sacar. Niño, necesito que... Hagas algo más que solo eso. Bien. ¡Qué rápido! Lo atontamos a este, ¿eh? Pero rápido y veloz. ¡Rápido y veloz! ¡Échatelo, échatelo! ¡Eso, hombres lobo! ¡Míralos! No sé si serán hombres lobo o qué caramba serán, pero... Me los echo rápido. Con el grandote este. Ya me bajó, chihuahuas. Dale, niño. ¡Pelón! No puedo creerlo. Nunca habíamos matado uno de estos tan rápido. Desde que yo utilicé la... ¡Ya verás! ¿Creyeron que eso los detendría? ¡Bah! Bien. ¿Por dónde? Sí, definitivamente al niño se le está subiendo lo de que es un dios, ¿eh? Creo que lo estás malcriando, Kratos. Digo, no quiero decirte cómo hacer tu trabajo de padre, pero... Siento como que lo estás malcriando. ¡Un poquito, nada más! ¡Un poquito! Sí, definitivamente la de Fafmir, la misión de Fafmir va a estar por aquí, miren. Agarramos este tesoro que ya no lo ocupa. El Mr. Don Muerto que está aquí. De este lado hay veneno. Veneno que no puedo pasar por ahora. O sea, si le doy de aquí, se congela. Y ahora sí, podemos agarrar el cofre este, ¿eh? De estos cofres y de los dorados es lo que he estado agarrando. ¿Qué conseguiste, Axelon? Cuéntame, ¿qué conseguiste en el mundo libre? En primer lugar, esto no me sirve de nada. Es verde. De morado para arriba quiero. Conseguí un pomo legendario para las espadas del caos. Conseguimos también... A ver, déjenme pensar algo importante que hayamos conseguido. Conseguimos subir de nivel el pomo del hacha de Leviatán. Eso creo yo que sí es importante. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, también. El talismán que tengo, vean que ya no tengo el de recuperación de vida. Tengo ese que es épico. Ese me lo dieron cuando maté a una Valkiria. Y... Pues es épico, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? Está chido. Lo que hace es ralentizar el tiempo. Si en algún momento me veo en problemas, detengo el tiempo y ¡pam! Se acabó, ¿no? Miren, aquí está la situación. Es... Triangulito a la derecha, E y B al revés. Triangulito a la derecha. Ahí está. Se me hace que el triangulito a la derecha es aquí. A ver. Ve al revés. Por favor, dime que ya estás. Ve al revés. Perfecto. Y ya con eso quedaría resuelto todo. Perfecto. Tenemos el cofre. Ya aumenté mi vida. Conseguí las tres manzanas. La manzana restante la conseguí en el mundo libre. Aquí me van a dar un cuerno y aumentamos la... No. Uno de tres. ¿Apenas empezamos de veras con los cuernos? ¡Uf! Apenas empezamos con los cuernos. Roto de nuevo. Bueno, empiezo a cuestionar la habilidad de Sindri. Tal vez Brock tenga razón. Otra vez le rompieron el elevador. Sí, era lógico, niños. O sea que tenemos que empezar desde abajo como la última vez. Pero de alguna manera, yo sé que a mí, mira, algún pasaje secreto se debe saber hacia la cima, ¿no? Digo, tiene lógica que él me pueda decir por dónde subir más rápido. Él allá estaba. Mientras tanto, yo voy a seguir avanzando por este lado porque por aquí hay un montón de cosas que antes no podía conseguir y que ahora sí. Por ejemplo, sacamos las flechas eléctricas, le damos a esa cosa. Le damos a esto. Bien. Y tenemos un cofre, dos cofres aquí juntitos. Nada más que el otro no sé cómo yo voy a alcanzar a destruir las plantas esas desde aquí. Ah, pues así, mira, sí llego. Pensé que no llegaría. Lo sacamos el hacha, congelamos y listo. ¿Eh? Todo lo que antes no podíamos conseguir ahora es tan fácil, pero tan fácil, sigilo del arma, legendario, encantamiento. Aumenta un 7% la velocidad a la que consigues perfrost, permafrost o inmolación. Se acumula hasta un 21%. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. El problema es el siguiente. Viendo el mapa, me doy cuenta que posiblemente, probablemente y muy seguramente, no podremos conseguir la cosa esa del alquimista que quiere Brock. No por este camino, al menos, creo que tendría que haber subido por otro sitio para poder alcanzarlo. ¿Por qué le hablaste así al enano? ¿No estás harto de escucharlo hablar sobre su hermano? Claro, pero no tiene caso que lo conviertas en tu enemigo. Debería saber la verdad. Así sea dolorosa. Fue innecesario y poco amable. La verdad es más importante que la amabilidad. Tu madre no estaría de acuerdo. Ella no era una diosa. Sí, algo anda mal con el niño. Lo repito, Kratos. Lo estás malcriando a ese niño, ¿eh? Y de mí te vas a acordar. Un día vas a decir, sí, cierto. Él sí lo tenía toda la razón. Ahora mi niño anda en las drogas. Y todo loco. ¿Para qué será eso? De momento no sé para qué ocuparía ese viento de Her. Pero posiblemente es para algo de este lado. Sí, mira, ahí hay una cosa. Lo ponemos ahí. Y allí no sirvió de nada. Pero creo que es para estarlo carreando. Lo volvemos a agarrar. Y me lo llevo corriendo por acá. Por acá, por acá. Por aquí en algún sitio. Por aquí. Aquí está. ¿Es una puerta? Es una puerta. Dime que eres una puerta. ¡Uy, es un cofre! Buenísimo. Niño, encárgate de ese pelón que está ahí. La verdad no sé si será pelón. Sus piquitos esos de hielo cuentan como... Como pelo. ¿Se podría decir que ese es el cabello de las cosas estas? Digo, yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que no, pero pues uno nunca sabe. ¿Yo qué voy a saber de eso si yo sí estoy pelón? ¡Se muere! ¡Se muere! Hombre, mis espadas del caos son una chulada. ¿Qué nos rompiste? Nada valioso. Un poquito de plata nada más. Un poquito de la... ¿Puedo llevarla desde aquí? No. ¿Por qué no? Ya casi llegamos. ¿Sabes que puedo llevarla? De verdad. Después de la forma en que hablaste de ella, lo dudo. ¿Eh? ¿Por qué dije que no era una diosa? Era mejor que una diosa. Y no la deshonraras. Bien. Llévala tú. ¡Ay, ñiñe! Esa... Creo que eso que dijo Kratos fue un regaño para el niño. No sé por qué siento que eso fue un regaño. Es que la neta se está pasando. El niño está... Se le están subiendo mucho los humos. Tiene aires de grandeza desde que se enteró que era un dios chiquito. Va por mal camino. Igual con esa actitud en algún momento nos puede meter en problemas. Se va a confiar demasiado. Va a decir, soy un dios. Seguramente puedo volar como Superman. Y algo malo va a salir de todo. O alguien... Alguien apareció. Ahí, niño. Alguien apareció. Ah, caray. ¿Y esto qué? Ok. Pensé que lo podría golpear, pero parece ser que no. Creo que los puedo explotar, ¿eh? Según yo, creo que los puedo explotar si los pesco. ¡Bien! Dale, niño. Dale, 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 dale. Aguas, aguas, aguas. Me están rodeando. Me están rodeando demasiado. Lo bueno es que tengo un montón de habilidades que antes no tenía y que ahora me sirven. Pero de maravilla. Mira, nada más. Con estas espadas del caos. No hay ni gente... ¿Ves, niño? Te falta todavía mucho para poder decir que eres un dios. Estás lejos todavía. Lo exploto. Ese. Ese es el ataque que yo sabía que tenía. Esto antes era un desafío. Mira, niño. Te le estás ganando, ¿eh? Te le estás ganando. Si siempre supiste que éramos dioses, ¿por qué dijiste que Odín intentaba seguirnos hasta Jottenheim antes de que llegáramos? ¿No es más probable que nos quisieran muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo. Pero Odín es impredecible y sus motivaciones. Ay, basta de Odín y toda su estúpida familia. La Jottenheim. Ay, algo salió. Pesadillas. Pesadillitas, míralas. Explotas, mija. ¿Tú también? Es más, aquí te voy a jalar y te voy a aventar un... ¡Al otro de allá! Más fácil. Me facilita mucho el trabajo eso. Y explotas. Bien, perfecto. Ahora, aquí... No, salió otro. ¿Salió otra? Sí, aquí está. ¡Cuidado, eh! Me conviene más explotarlas. Ahora lo veo. Ahora lo veo con claridad. Me conviene mucho más explotarlas. Bien, este cofre ya está activado. Lo sacamos. Lo saqueamos, mejor dicho, porque es una tumba. Y podemos seguir avanzando. Esos relámpagos en el cielo son una mala señal. Nos esperan, niño. No te confíes. Nos esperan. Aquí hay otro cofre. Mira, este ni lo había visto. Jamás. Nunca. De ver... Se los prometo que nunca lo había visto. ¿Podría subir por esta cuerda? No, creo que esa cuerda solamente es para bajar. La tirolina esa... Solo me sirve para bajar, pero no tanto para subir. Correle, niño, porque entre más se enojen estos diosesitos... ¡Vaya! ¿Qué pasó? Se está derrumbando algo ahí. Dale, niño. Supongo que eso también es obra de Odín. ¡Buen intento! Ay, no, no, no. Tengo un mal presentimiento con este niño. Me va a meter en problemas. ¿Por qué le dijiste? Ah, no, pues sí, claro. Se tenía que curar. Si no le decíamos, seguía enfermito el niño. Y Kratos quiere que su hijo esté sano y salvo. Ahora el problema es que no podemos subir por aquí. ¿Y tenemos que buscar otra forma? No, tiene que haber una cueva, ¿no? Había una cueva. Madre y tú siempre decían que todos los dioses eran malos. Pero nosotros no lo somos. Tyr tampoco lo era, ni Freya. Los dioses Aesir, ellos son malos. Y sabes, Odín tiene razón. Somos una amenaza. Sabemos lo que son y sabemos que podemos vencerlos. Bueno, no todos. No aún. Magni lo intentó y está muerto. No son mejores que nosotros. Y lamentarán haberse metido en esta pelea. Sí, sigue confiado, niño. Qué bueno que te tengas tanta fe y confianza en ti mismo. Que tú no vas a hacer nada y yo lo voy a hacer todo, pero... Está bien, está bien. Así era Kratos cuando joven. Oh. Thor. Me culpó. A mí. Por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que fue un poco más lejos. Muévete. O seguiremos donde él se quedó. Los mataré. No. Está vencido. ¿Para qué matarlo? Debería pagar por lo que dijo de mi madre. Dije no. Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre antes de hacer la mía. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre. Mataste contra mis deseos. Perdiste el control. ¿No me enseñaste tú a matar? Te he enseñado a sobrevivir. Somos dioses, niño. Nos convierte en objetivos. Desde ahora y hasta el final de los días, estás marcado. Y por eso te enseñé a matar. Pero en defensa propia. Nunca por capricho. Aún así, nadie lo va a extrañar. ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios tiene consecuencias. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida tu tono, niño. Ándele, ¿verdad? Primero abandona al niño y ahora lo quiere educar. Demasiado tarde, Kratos. Demasiado tarde. Caray, ¿dónde estaba mi hacha? Se tardó mucho en volver. ¿Es por acá? Sí, es por acá. Silencio incómodo, ¿no? Sí, está molesto el niño. Está molesto el chamaquito por lo que le dijimos. Este es nuevo. Ay, ¿qué es eso? Sí, sé que es. Sé que son ustedes. Sé exactamente que son ustedes. Vengan para acá. Tengo más de donde... ¿De veras? ¿Se les ocurre la grandiosa idea de quererme enfrentar a mí? Adiós. Adiós. Falta uno, ¿eh? Falta uno que se me está alejando demasiado. No sé por qué. Tú. Explota. ¿Y el otro? Ahí está. Se muere. No, no lo alcanzaste a matar, niño. ¿Ves? Si así quieres ser un dios. Eso es loco. Aquel contigo. Mantente alerta, niño. Si Modi nos encontró, Baldur debe estar cerca. Perfecto. Yo también quiero decirle algo. Nada de eso. Yo me encargaré de él. Para que puedas matarlo. Porque eso es lo que hacemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque él nos haría lo mismo, ¿no? Solo haré lo que debo hacer. Y te ayudaré. No. Ese niño no agarra la onda. Tienes que dar unas buenas cátedras, Kratos. Este lo ponemos por acá. El chamaquito le lanza una de sus flechas poderosas y lo lees. Tradúcemelo. Y seguimos avanzando. A ver, por aquí, por la izquierda es un hoyo. Por la derecha es un camino. ¿Acaso veo bien? Y esto es un camino que me lleva a dónde exactamente. Ah, detrás de la... Salimos detrás de la estatua. Ok, perfecto. Entonces, cortamos muchísimo camino con esto, ¿eh? Ya con esto cortamos demasiado camino. Vamos a llegar rapidísimo a... A la cima de la montaña. Justo cuando yo pensaba que... Nos íbamos a tardar un rato. Parece ser que no. Podemos subir por esta cadena. Porque ahora tenemos todos los atajos... Activados. Y el niño disfruta el viaje... Colgado como chango. Pero hay algo diferente, ¿eh? Hay algo diferente por aquí. ¡Ese niño que el... ¿Qué? ¿Se lo maté? Según yo no lo había pescado, pero bueno. Ahí viene otro, ahí viene otro, niño. ¡Lánzatele! ¡Lánzatele! ¡Es... ¡Ah, no te...! Creo que no te salió el truco, niño. Bueno, está bien. Dale, dale, dale. ¿Por qué no le dispara? Ya ni siquiera me hace caso. Le estoy diciendo que dispare y ya ni me... Ya no me obedece el chamaco. ¿De veras? ¡Ahí va! ¡Oh, puño de Ford! ¿Dónde...? ¿Dónde fortaleza? ¿Ven esas habilidades que tengo? Son nuevas. Todas recién conseguiditas, ¿eh? Recién conseguiditas y bonitas mis habilidades. ¡Caminale, niño! ¡Caminale! Ya llegamos a la cima. ¿Y esto es un elevador? Creo que no. Creo que no. Esto nada más es para abrir la puerta. Y listo. Súbele, niño. ¡Ah, aquí está! Encuentro un nuevo camino hacia la cima. Sí, este sitio ya lo habíamos explorado. La última vez. Y... El niño está peleando como quiere, ¿eh? Yo ya no le digo que pelee y él pelea. ¿Qué le está pasando a ese niño? Ya le pega a quien quiere. Y ya no me está respetando. Me está respetando a la autoridad de su padre. Pero nada. Nada respeta al niño. ¡Uno más! ¡Uno más! Oye, está chido pescarnos así, mira. ¿Ven? Está invocando las cosas esas sin que yo se lo pida. No, no, no. Esto va mal. Esto va mal. Olvidaste tu entrenamiento. Ah, me hablas a mí. Pensé que no te gustaba mi tono. ¡Ah, niño, niño! ¡Niño, niño! Miren, aquí hay una puerta de estas. Que no sé a dónde me lleva. Creo que me lleva a un santuario de Odín. Creo que sí. Aquí hay un punto de teletransporte. A ver, vamos a abrir esta. Si no, de aquel lado veo unas plantas de esas que puedo quemar con mis espadas del caos. Y si no es por aquí, será por allá. Pico. Ahí justamente. Pícale. Uno más. Pícale. Listo. Creo que aquí adentro podría haber una Valkiria. Pero si no, por lo pronto tendríamos un punto de teletransporte. Dentro de todas estas hay un punto de teletransporte. Y es mejor tenerlo marcado aposento oculto de Odín. Sí, tal como lo dije. Allí adentro solamente hay un aposento donde hay una Valkiria. Que después nos tomaremos la molestia de asesinar. No, ahorita por lo pronto la vamos a dejar vivir. Digo. Son complicadas de derrotar y... Y no conviene ahorita. Me entretendría demasiado tiempo ahí. Mejor subimos por el elevador. Ahorita lo que me tiene preocupado es mi hijo. ¿Cómo recuerdo cuando mi hijo era buena persona y quería ayudar a los demás? Y ahora... ¿Sabe que es un dios? Quién sabe qué le pasa. Se trastornó el niño o algo así. No escuchas mis enseñanzas. Hice todo lo que me pediste. Y solo quería saber la verdad. ¿De dónde salieron tus espadas de fuego? ¿Por qué las ocultaste? Dijiste que matar a un dios siempre trae consecuencias. ¿Las usaste para matar a alguno? Además de Magni, ¿a quién más has matado? ¿A cuántos? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Pero ese tema no está a discusión. No me presiones, niño. Bien. Mi mir, ¿adivina qué? Ya sé todo lo que necesitaba saber. No me queda nada por aprender. ¿Ah? ¿Felicidades? Ajá. Sí. Un viaje largo, ¿no? ¿A qué hora llega esto, por casualidad? La parte buena es que esto nos lleva directo a la cima, según yo. Y ya llegamos. ¡Ay, no! ¡A la carga! Todavía no. Espérate, niño. Míralo. Ya los despertó. Móndrigo, chamaco, desobediente. En serio, ¿eh? En serio, niño, que te estás ganando unas buenas nalegadas con tu actitud. Y con este padre no te conviene estarte pasando... ¡Ay, mendiga, pesadilla loca! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Dónde está la pesadilla esta? ¡Ah, se le metió al dragor! ¡Se le metió al drag... ¡Se le metió al dragor! ¿Se muere? ¡No, hombre! Ni siquiera la pesadilla lo pudo salvar de su destino de muerte. Espérame, 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 niño. Está complicando la cosa. No sé por qué, pero bueno. Ya, me voy a poner las pilas. Se le metió la pesadilla este mono inteligente, mira. Pero nada que no se arregle con unas... ¡Cuántas explosiones de estas! ¿Se salió? ¿O se murió? Ya ni supe, ¿eh? Esta la voy a matar así mejor ya. ¿Para qué batallar? Y el niño ya no me hace... ¡Ah, no, sí! Ahora sí dispara cuando yo quiero. ¿Qué pasa? Ese niño es bipolar, ¿o qué? Primero no quiere disparar cuando yo quiero y ahora... Y ahora sí. Nadie lo entiende, ¿eh? Nunca entenderé a este niño. ¡Nunca! ¡Nunca! Tú estás muerto. Bien muerto. Muertísimo. Y aquel de allá... ¡Súper muerto! ¡Perfecto! Todo excelente. Ahora, aquí tenemos un cofre. Antes de subir a la cima. Claro, muy importante. El cofre. Aquí tenemos viento de gel. Hay que saber en dónde está porque... Si está aquí es porque lo vamos a ocupar en algún momento. Ahorita por lo pronto eso no me sirve de nada. De este lado tenemos una cosa que activar con el viento de gel, precisamente. No sé qué será. Y no sé para qué. ¿Qué pasa si venimos de este lado? Aquí hay más cristales de esos que explotan. Y siguen saliendo más cosas allá a lo lejos. Creo que me los desnujé de un solo golpe. ¡Denle! ¡Bien! ¡Mi hacha es fuerte! ¡Mira eso! ¡Derrotado por los dioses! Con cuidado, hermanos. Los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por acá hace poco. Ya matamos a ese dragón. ¡Ah! ¿En serio? Bien. ¿Qué tal estuvo? Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿sabes? Estuvo bueno, sí. Pero tampoco fue como que la gran cosa. Digo, hasta ahorita ya lo dije y lo sostengo. Lo más difícil con lo que haya peleado en God of War ha sido la Valkiria esa. Es lo más fuerte que hemos enfrentado hasta ahorita. No sé si ya después tratar de vencer a Thor y a los demás locos. ¿Será igual de complicado? ¡No lo sé! Lo vamos a averiguar tarde o temprano. Creo que tengo que subir al niño por aquí, ¿eh? Trata de eso. Sube, niño. Y me tiene que tirar la cadena que está aquí a mi izquierda, se supone. Bueno, por lo menos me apoya en esto. Me desobedece el niño, sí. Pero no del todo. En lo que importa todavía me sigue respetando como la figura paternal que soy. Y hay una puerta y está esto también que ¿para qué lo querría soltar yo? ¿Qué dice aquí? Dice, no lo despiertes. ¿Qué importa? Ya matamos todo lo que había en la montaña. ¿Quién más quiere venir por nosotros? ¡Vaya! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira un grandote! Mira nada más con lo que se va encontrando uno, ¿no, niño? Justo cuando piensas que ya te reventaste a todos y aparece un grandote de estos. Mira nomás, qué bonito. Dale, 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 dale. Dale, dale. Tienes que marcar a este. Tienes que marcar a ese y a ese también. ¡Vámonos! Hasta yo lo sentí, hermano. Sí, sí, sí. Nada más dame chance, cabecita. Ahorita no me estés presionando, por favor. Creo que ya sé para qué era la bomba esa de arriba, ¿eh? Chequen, chequen, chequen. Dejen lo que se deje venir. Ah, no. Pues el niño ya se lo está agarrando a flechazos ahí. ¡Bueno! ¡Aguas! No, 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 cosa. No me vas a estar... A mí no me vas a estar faltando al respeto, ¿me oyes? Así. Así. Híjole, mi hacha. Necesito esto. ¡No! Me pesco... ¡Uh, qué buena! ¡Qué buen guamazo me dio! ¡Qué buen guamazo me dio! Pelas. Y ya, murió para siempre. Una ejecución bien dada. Nada más que me alcanzó a pescar. Pensaba irme limpio sin que me bajara ni una pizca de vida, pero... Parece que al final no lo logramos. Sí me alcanzó a meter un buen guamazo ahí. ¡Oh, oh! ¡Bueno! ¿Tú qué? ¿A qué vienes? ¿A molestar o qué? ¡Uy, este sí es fuerte! Nivel 5. Digo, tampoco no es mucho, pero... Nivel 5 no está mal. Sus flechas se recargan muy lento del niño. Creo que cuando hay enemigos es cuando se le recargan lento. Cuando hay enemigos cerca es cuando se recargan lento las flechas del niño. Cuando no se recargan rápido, yo las disparo. Miren, 1, 2. Y rápido. Están al tiro. Ah, perdimos vida. Eso no me agradó del todo, pero ya que... Ah, el viento de Hell lo necesitamos para este lugar. ¡Ah, ya comprendo! Este me lo puedo llevar. A ver, desde ahí debería poder alcanzarlo. Si yo me subo por la cadena... Y después, con mis espadas del caos, jalamos el viento de Hell desde allá. Ahora sí. Fácil, fácil. No sé cómo... No me di cuenta que me lo podía llevar cargando antes. 4, 3, 2, 1. ¡Listo! Abierto. ¿Y todo para qué? Para un magnífico y fabuloso cofre. ¿Algo legendario? ¿Algo legendario? ¿Armadura? No. Un ataque. ¡Qué guaguas! ¿Por qué ataques? ¿Por qué ataques? Entonces, eso significa solamente una cosa. Que el camino para seguir subiendo por la montaña... Debería ser por acá, aunque acá no hay camino. Entonces, sería más bien meternos por esta cueva. Y seguir avanzando por este rumbo. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Aquí, niño! ¡Oh! ¿Un mapa del tesoro? ¿Un mapa del tesoro, no? Creo que sí. ¡Perfecto! Me va a servir más adelante. Los tesor... El último lugar donde buscarán. Encuentra la ubicación en el pergamino. Sí, es precisamente eso. Un mapa de un tesoro. Nos vamos acercando al sitio. Poco a poco... ¡Vamos por aquí! ¡Esto será fácil! ¡Somos dioses! ¡Todavía no! ¡Ay, mendigocha! ¡Tenías que regarla otra vez! ¡De veras tenías que regarla otra vez, niño, ¿no? Sí, claro. El niño, como siempre, regándola. ¡Chigua! Ok, no pasa nada. No pasa nada. Nada que no sea... ¡Puta mala ese pollo! Vamos a agarrar esto. ¿Lo agarré? Sí, lo agarré. ¡Qué bueno! Poder de escarcha. Poder de escarcha en mis manos. ¡Vas, cosa! ¡Dale, niño, dale, dale, dale! Creo que no voy a poder hacer gran cosa con esto, ¿eh? ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Perfecto! ¿Dónde lo...? No soltó nada, ¿eh? Y no le di. Para terminarla de fregar, ni siquiera le di. ¿Me puedo cubrir? Sí me puedo cubrir. ¡Qué bueno! Ni sabía. Yo ni sabía que me podía cubrir de eso. ¡Ahí vas! ¡Bien! ¡Bien bloqueado eso! Ahora sí, agarramos esto y... ¡Ahí! Justamente. ¡Jole, no, no, no! Esto va a estar más complicado que antes. Con esa cosa no debería estarme metiendo. Y el niño no le baja nada, que es lo peor. Creo que lo mato más fácil con el hacha que con las bombitas esas que él lanza, ¿eh? Miren, hago esto. Me cubro. El esto. Y cada vez que abra la boca, o no sé qué sea, me cubro y le lanzo esto. Fácil, rápido y sencillo. ¡Ábrele! ¡Perfecto! Ve nada más qué cantidad de... ¡Qué cantidad de vida, eh! ¡Adiós! ¡Murió! ¿No le ejecutaste a Epsilon? No, ¿para qué? ¡Que se muera por la buena! ¡Uh! Otro corazón de estas cosas. Bueno. No me acuerdo para qué lo necesitaba. Yo ocupaba corazones de... Corazones de antiguo. Pero ahorita no me acuerdo exactamente para qué era que lo necesitaba. Bueno, como sea, necesitamos la frutita esta, lanzarla a la puerta de allá. Niño, saca tus fletas eléctricas y darle justo ahí. ¿Y ahora para qué ocupo esto? Hasta aquí llegó el carro. Entonces... Oh, va a ser escalando. No, esto es para un cofre. ¿Por qué juegan así con mis sentimientos? Oh, esto es... Esto es justo lo que yo quería. Cinturón de guerra de claridad. Mítico, ancestral, guadalupano. ¿Qué es esto? Me quita fuerza, me quita rúnico, pero me da recarga. ¡Uf! No estoy muy seguro de ponérmelo justo ahora, ¿eh? ¿Por aquí? Por aquí. Dale, niño. ¿Tú qué tienes para mí, eh? ¿Otra armadura legendaria? No, a cero. Pues supongo que será por la puerta esta. Ya me trolearon demasiado con rutas alternas, así que por favor, díganme que ahora sí voy bien. Sí, ahora sí, ¿eh? Cuando encuentras cositas de estas, es porque vamos bien. Agarras eso. ¿Sí lo agarraste o no? Ya ni siquiera agarrar... Ni siquiera quiere agarrar lo que le digo que agarre copas encontradas cinco de seis. Él agarra el pergamino. Yo me voy caminando por la orillita de aquí. Sí, cuélgate, niño. Ándale. Estás enojado conmigo y todo, pero bien... Bien que te me cuelgas, ¿no? Bien que te me cuelgas. Mira otro cofre. Una de cofres que estamos agarrando. Si me están dando tantas provisiones para el camino, solamente significa que la cosa está por tornarse muy, muy peligrosa. Mira nada más. Ahora unos guantes legendarios. Pero estos me quitan defensa. Uno me quita defensa, el otro me quita... Debería cambiarme esto, ¿eh? Debería cambiármelo por este para estar recuperando vida de camino hacia allá. Por lo menos un poquito, ¿no? Un poquito cada cierto tiempo está recuperando vida. ¡Míralo! ¡Mendigo! A ver, ¿tú qué tienes? No. De hecho, no. No me alcanza para comprarle nada de lo que vale la pena realmente. Así que... ¿Para qué hacerle al Mickey? ¡Mira! ¡Mira! Agujerito negro, ¿por fin algo de acción? ¿Me estás diciendo que por fin nos vamos a encontrar con algo de acción? Primero el cofre. Sí. Vean, vean. Esto lo deduces nada más con ver. Está el agujero negro justo en el centro de una plataforma con... Que parece un ring de pelea. ¿Eso qué les dice a ustedes? ¿Qué les dice? Pues, lógicamente que lo que va a salir de este agujero no es amigable. ¿Me lo dice a mí? Sí, claro. Era lógico y obvio que así iba a ser la cosa. ¿Tú qué, mono? ¡Explota! Tampoco es muy fuerte que digamos, ¿eh? ¡Explotas! Tú síguele, niño. Con estas espadas todo es fácil. Con estas espadas todo es fácil. ¡Vamos! Ese ya murió. El otro está por morir. No tarda mucho, niño. Creo que si el niño le da cuando está en el aire, le hace todavía más daño que cuando está en el suelo. Se murió. Se acabó. Se acabó. ¡Qué rápido! Y unas buenas reconvenzas que me dan, ¿eh? Símbolo robusto de amenaza. Y unos cuantos polvos de los reinos. Que tampoco me vienen nada mal. A ver, ahora el camino. A mí la lógica me dice que el camino correcto sería por acá. Porque se trata esto de llegar a la cima de la montaña. Así que el camino lógico sería aquel. Pero me llama la atención que de este lado hay unos jarroncitos de estos. Con... ¡No! ¿Qué hice? ¡Bueno! Yo quería la vida, pero cambió de color justo cuando le apreté círculo. Ni Pepsi. Quedó desperdiciado eso y yo sin vida, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un genio el Kratos, ¿no? Soy todo un genio, mamá. Todo salió mal en este punto. Pero estamos recuperando una buena cantidad. Ah, y aquí hay otra. Bien. Perfecto. Nada más que la otra quedó desperdiciada forever. Nada que hacer. Esta también. De hecho, ni siquiera la necesitaba. En cuanto se termine de recargarle el talismán. Silencio sin... Es lo que yo decía. Silencios incómodos. Ya no se hablan el niño ni Kratos. ¿Qué hago yo? ¿Qué carambas hago yo? Es por allá donde tengo que ir, así que yo vendré de este lado. Siempre siguiéndole la contraria al juego de Silon. Hombre, es mi naturaleza. ¿Qué quieres? Mi naturaleza. Vean una cosa graciosa que no me dejan teletransportarme a la puerta que está arriba de la montaña. Lo que significa que hay algo importante aquí que nos vamos a topar. Algo muy importante tiene que haber en este sitio. Por suerte, yo ya no necesito ni vida ni nada. Este lado, según yo, había otro cofre de esos enredados en lianas. Sí. Claro. Todo es bienvenido. En este punto, todo lo que me puedan dar va a ser bienvenido. ¿Qué tenemos aquí? Brazaletes. Uy, puro legendario, ¿eh? Me dieron una armadura toda completamente legendaria. Pero me quita demasiados recursos. Creo que la que yo tengo, aunque no es legendaria, pero como está leveleada al nivel máximo, funciona mejor que esa. Ya casi llegamos. Por fin. No canten victoria tan rápido, ¿eh? No canten victoria tan... Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen. Antes de... Antes de voy a hacer el cambiecito que les dije, que es este. Vean que me da un poquito más de fuerza y todo, ¿no? Ahí es donde está la manita. Le apachurro, ¿o qué hago? En serio que los silencios están muy incómodos en este sitio, ¿eh? Con esto. Con esto. Bien. Y uno más, ¿no? Uno más que sería por... Aquí. No. Falta otro. ¿En qué lado, en qué lado, en qué lado? Aquí no hay nada. Aquí. Vas. Está hecho, por fin. Nos vamos a Jottenheim. Wow. Jottenheim. Llegamos. ¿En serio? Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una vez que... Hermano, cuida... ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? Oh. Corre, niño. Cruza el puente. No. También soy un dios. Puedo hacerlo. Suéltalo. En serio. ¡Valdur, déjalos. Llévanme a mí. Haré cualquier cosa que... ¡Cállate! Todo este tiempo pensé que te necesitaba. Pero solo eres carne. Al parecer, el niño es el cerebro. ¿Decías? ¡No! ¡No! ¡Rompiste el puente. Solo así se entra a Jottenheim. Estúpido, hijo de perra. Vete de aquí, niño. Sí, por supuesto, joven, huye. Deja que papi se encargue del trabajo duro. ¡Suéltame! ¡Cálmate, niño! ¿No estás listo para esto? ¡Sí, estoy listo! ¡No! ¡Roma! ¡Ah! ¿Y yo que pensaba que mi familia tenía problemas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Tu padre tiene razón, chico. Te falta mucho para estar listo. Serías tan amable de sujetar esto por mí. Gracias. ¡Atreus! ¡No la friegues! ¿Y ahora? ¿Este dragón es de alguien? ¿Es que no sabes cuándo rendirte? Es de él. ¡Oh! Y como quieras, me toca a mí. ¡Acerques! ¡A mí! ¡Hijo! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Esperate! ¡Ah, ok! ¡Me muevo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya, ya, ya entendí esto! ¡Esquivar! ¡Pégale, pégale! ¡Aguas! ¡Híjole! ¡Espérate! ¡Oh, que la espérate! ¡Para acá! ¡Y luego le pegas eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡No me detendrán! ¡Bien! ¿Te gusta? ¡No me voy a acabar contigo! ¿Por qué? ¡No se mueren! ¡Porque somos dioses, mono! ¿Por qué? ¡Porque! ¡Oh! ¡Toma, infeliz! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Te gusta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aguas! ¡Oh! ¡No se muere! ¡Con eso es infeliz! ¡Ah, caray! Creo que ya valió ese dragón, eh ¡No! El que valió fui yo ¡Eco al meteorito! ¡Cayeron bien! Esto todavía no se acaba Todavía no se acaba esto ¿Están adentro con Brock? ¿Quién ha activado el puente? ¡Eh! ¡Te hice una pregunta! Para lo que le importan tus preguntas ¿Y el niño? ¡Que así sea! ¡Baldor! ¡No! ¡Escúchame! ¡Déjame ayudar! Suéltalo ahora mismo Lo mataré Sabes que lo haré ¿Qué has hecho? ¡Niño! ¡Ya nos llevó a todos ¡El tren! ¡Ya nos llevó! ¿Dónde estamos? ¿En el... ¿Hellheim? ¡Qué buena tranquiza! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Sí es Hellheim esto! ¡Niño! ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! ¿Está arriba? Creo que sí El niño que va arriba ¡Uf! ¡Bueno! ¡Me ayudarás! Mmm... No lo sé Igual y te dejo ahí mejor Me has dado muchos problemas Nomás en este pequeño rato Está bien Eres mi hijo Te quiero Ahora escúchame Sin decir una palabra Soy tu padre Y tu niño Estás fuera de ti Pierdes el control Eres impulsivo Desobediente Y descontrolado Eso no lo toleraré Honrarás a tu madre Y abandonarás el camino Que has elegido Aún no es tarde Esta discusión Aún no termina Estamos aquí Por ti Niño Nunca lo olvides Y ahora se va todo Regañadito El niño Primero estaba enojado Y ahora todo regañado Pero sí Estamos aquí en Helheim Por culpa del chamaco Y que no pasó a Jottenheim Cuando Kratos le dijo Todo hubiera sido diferente ¿Qué se le va a hacer Con estos niños? ¡Caray! Pero querés tener hijos Kratos Muy bien señores Yo creo que por acá Vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente Dejando su like Y su comentario En la parte de abajo Si todavía no me sigues A través de las redes sociales Te recomiendo Que me sigas Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal De repente estoy Platicando con la gente Ahí en los comentarios Hago preguntas Les digo cosas Que estoy haciendo Y tontería y media Que de pronto Se nos ocurre Así que Si me quieren acompañar En las redes sociales Aquí están Abajo en la descripción Si no te has suscrito Suscríbete Que es totalmente gratis Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Está cansado Kratos Así Una combinación De enojo De desesperación Que ya estábamos Tan cerca De cumplir nuestro objetivo Y valió Caca todo No puede ser ¡Suscríbete al canal!